Muchas gracias por la invitación. Te cuento más o menos, la orquesta está abriendo la temporada 2022 que vendría siendo su quinto año de funcionamiento y este año estamos apuntando justamente a la presencialidad plena, es decir, ya no vamos a trabajar en grupos así como estuvimos trabajando con las capacidades como reducidas, sino que estamos apuntando a quizás ensayos un poco más grandes respetando el distanciamiento, respetando todas las medidas de higiene y precaución, pero estamos apuntando a arrancar el 7 de marzo en las instalaciones de la Asociación Galesa ya directamente con los ensayos, así que estamos anunciando las inscripciones a partir de este lunes o a partir de hoy, desde cuando vean esto, por las vías digitales que van a ser tanto vía mail, que es orquestadiviasi.gmail.com y si no es por los teléfonos que tenemos que es 15 40 45 12, que van a ser por ahora para dudas, inquietudes, preguntas, tengo un hijo o una hija de tantos años y puede, siempre nosotros aclaramos que los instrumentos tenemos la suerte de que una fundación del país de Gales, del Reino Unido, nos está donando instrumentos cada tanto, nos está haciendo como una pequeña donación de algunos instrumentos y esos instrumentos tienen que ir a las manos de estudiantes, así que nosotros con esa misma inquietud de cómo nos donan los instrumentos, nosotros estamos haciendo medias becas, becas completas, hay muchos estudiantes que están becados, así que lo que son cuotas o aranceles son módicos, accesibles y siempre también charlables, así que la propuesta es que la comunidad de Esquel se pueda acercar a la Asociación Galesa que está ahí en Rivadavia 1050, a partir de la semana del 7 vamos a estar desde las 6 de la tarde y esta semana es, todas inquietudes, es virtual o por los medios digitales. Sí, 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 por ahora tenemos la suerte de que la Asociación Galesa, ahora bajo su presidenta que es Christine Jones, nos ha siempre abierto las puertas y el año 2020 donde arrancó la pandemia nosotros inauguramos nuestra primera salita arriba de las escuelas de Galés, que tenemos una sala acondicionada para lo que es la orquesta, que en su momento fue una orquesta reducida, pero siempre apuntando a tener mayor cantidad de estudiantes, así que compartiendo la parte de abajo que es el salón grande, el salón chiquitito arriba, ahora pudimos tener un salón más pequeño para clases individuales, así que la orquesta está siempre instalada ahí porque la Asociación Galesa nos acogió, nos recibió y felices de eso. La orquesta consta básicamente de tres instancias, que es la práctica orquestal en conjunto, que es donde nos juntamos todos a armar el repertorio orquestal, que eso serían los martes a partir de las 16, son dos horas, dependiendo las edades, primero siempre invitamos a los más pequeños a una hora y después se van sumando cada vez más y ya los que vienen con más training de aguantar las dos horas de ensayo, son dos horas. Después tenemos una hora de lenguaje musical, también van a ser los martes, ahí es donde aprendemos todo lo que es lectoescritura, aprender a leer partituras, ritmos y todo lo que tiene la fin de lectura. Y después en la semana, dependiendo de los instrumentos, tenemos lunes violín, los martes no tenemos instrumentos, los miércoles podemos tener viola, los jueves tenemos chelo y así vamos como separando los instrumentos, dependiendo también el interés y la capacidad, porque también eso es algo que al ser tan específico, es decir profesor y estudiante, nosotros siempre tratamos de tener una hora de instrumento, pero muy puntual, digamos para no meter 15 estudiantes en una sala y nada, sino que es una educación muy personalizada, así que son por semana serían dos, tres, cuatro horas semanales de estudio y siempre en un horario a partir de las 6 de la tarde que ya no coincida con la escuela, que eso es algo que apuntamos justamente, la orquesta arranca desde los 7 años hasta pasado los 20, hemos tenido estudiantes siempre que se sientan cómodos y o cómodas en función de que es una orquesta infanto-juvenil, así que este año estamos felices y apuntando a hacer encuentros con otras orquestas de otras ciudades, siempre apuntando a los encuentros de coros que se arman, así armarse un coro sinfónico-coral y si la ciudad y las condiciones que nos permitan hacer eventos masivos, siempre vamos a estar felices. Las vías de comunicación por teléfono es 15 40 45 12, ahí nos pueden escribir por Whatsapp, nos pueden llamar, cualquier inquietud y ahí nos encontramos por ahí, si no nos pueden escribir por mail que es orquestadeviasi.gmail y si no por las vías que son Facebook e Instagram aparecemos como orquestadeviasi, así que ahí siempre subimos información, estamos subiendo a la cartelera, nos pueden escribir por ahí también o por cualquier vía que encuentren y si no, directamente se acercan a la asociación galesa a partir del lunes 7, así directamente se acercan, también están invitados, invitadas quien quiera acercarse a observar un ensayo, a saber de qué se trata, porque uno dice orquesta sinfónica juvenil y quizás no lo comprendo, no se entiende bien de qué se trata, así que invitamos a la comunidad que se acerque y que experimente en primera persona de qué se trata.